Me mola, me gustaría meter aquí un agarido pero no me queda otra que hacerlo ya, así que vamos a ello Entonces es esto, entonces tengo que meter una pesadilla vívida y es Duplico vida, saco copia, giro Tengo que ir con cuidado, eh Duplico vida, saco copia, giro Entonces, quiero quizás meter... Vale, me han salido 5 A la vuelta me saldrán... Nada, da igual, si lo puedo hacer así creo que es mejor incluso Saco copia, saco copia Estaba contando pero realmente da igual, es decir, siempre me sale una carta más Ahora me han salido 6 y a la vuelta me salen 7 que es la última que puedo hacer Igualmente es letal ya, entro con esto aquí, lo giro, saco copia, saco copia Pero con toda cabeza, GG GG, alright Es que, me gustaría tirar profanar, ¿puede ser que haga Ciliax profanar? Si eso de ahí es un... Es un snipe No estaría mal que caiga aquí el snipe Ahí está, perfecto Entonces, me voy a curar 3 vidas y tiro profanar Ah no, no pueden todos curarme, vale Sí, me curo 3 vidas y pego aquí Ah, tampoco, oh mierda, espérate No voy a ganar en ningún lado porque si no profanar no limpias Es decir, tengo que tirar directamente el profanar sin curarme vidas Bueno, no pasa nada Ataba por saco todo Ay, el espantabón Enterrao, hierta fauce, tituladora Uy, ahora lo me ha sacado, eh 4 vidas, moco, historiadora, vermis, de mental, enterrao Hostia, claro, otra vez el de enterrao, que bueno Ah, había un montón de hierta fauces Había un huevo de veces el de este de hierta fauce, eh Jacoazú, robocarta, técnico, lowcep Otra de reno Jejeje Jejeje No te quedan cartas No te quedan cartas Gracias por ver el video.